Salud Corazoncito no sufras mal Y si el dolor nos matará Ella se fue por otro amor Y nunca, nunca ya volverá Corazoncito no sufras mal Y si el dolor nos matará Ella se fue por otro amor Y nunca, nunca ya volverá Y no te vas a verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazon mío sin un adiós Aquí estoy sin tu perdón Y no te vas a verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazon mío sin un adiós Aquí estoy sin tu perdón Así Raulito Rosario bailando para la familia Cano Vianita, Vianicencio, amor, baila, zapatea Vamos Vianita, goza, goza Corazoncito no sufras mal Corazoncito no sufras mal Y si el dolor nos matará Ella se fue por otro amor Y nunca, nunca ya volverá Corazoncito no sufras mal Y si el dolor nos matará Ella se fue por otro amor Y nunca, nunca ya volverá Y no te vas a verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazon mío sin un adiós Aquí estoy sin tu perdón Y no te vas a verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazon mío sin un adiós Aquí estoy sin tu perdón Así goza lo Perú Gózalo Bolivia, Ecuador, Chile Somos rama Así zapateadito Y seguimos, seguimos Al nombre de toda producción Al nombre de Juliano Sonidos, muchas gracias Al nombre de Lugo Jordi Katy Wow, hemos sufrido hoy día Pero ya estamos acá Al nombre de Víctor Valencia La primera guitarra Nuestro gran Fernando Chambi Y alcito Ramos en la batería Nuestro gran Cristian Melgar En los vientos andinos Gustavo Sánchez En el bajo electrónico Tremendo músico Rama corazón siempre Desde Huánuco El león que aún ruge dice Rinaldi Mejía En el sonido del señor Leiner Camarena Gracias papi Raúl Cano Somos rama Y nos vamos con esta canción Saludos para la familia Garay Casa nuestra A bailarlo ¡Gózalo! ¡Gózalo, disfrútalo Perú! ¡Así! ¡Gózalo! Hermoso concierto, Ramas Perú Dime, dime corazón, ¿por qué te alejaste de mí? Dime, dime corazón, ¿por qué te alejaste de mí? Andas diciendo que fui, poca cosa para mí Andas diciendo que fui, poca cosa para mí Tú eres a ver, que te burlaste de mí Tú eres a ver, que te burlaste de mí Saray, sí, 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 es así, te burlaba solo de mí Sí, 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 es así, te burlaba solo de mí Dime, dime corazón, ¿por qué te alejaste de mí? Porque te alejaste de mí, dime corazón, ¿por qué te alejaste de mí? Andas diciendo que fui, poca cosa para mí Andas diciendo que fui, poca cosa para mí Tú eres a ver, que te burlaste de mí Tú eres a ver, que te burlaste de mí Saray, sí, 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 es así, tú te burlaba solo de mí Sí, 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 es así, tú te burlaba solo de mí ¡Gózalo, báilalo y disfrútalo! ¡Somos Ramos! ¡Muchas gracias, nos vamos! ¡Chicas, son bonitas!